que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí presento este combate cuestelar duelo de damas combate de esquite 10 asaltos títulos sudamericano femenino peso mosca vacante boxean en la esquina azul una de las aspirantes originarias del barrio mataderos en la ciudad de santa rosa en la provincia de la pampa acredita un récord fat de cinco peleas ganadas dos de ellas antes del límite con nueve derrotas y cinco empates en su haber registró cincuenta kilos cuatrocientos cinco cero cuatrocientos aquí está la séptima en el ranking nacional y desafiante al título sudamericano femenino peso mosca la bajamala santarroseña a ixa adema y su rival en la esquina roja la siguiente retadora originaria de la ciudad balnearia de mar del plata pero habita en la localidad de claypole en la zona sur del gran buenos aires posee un récord fat de siete peleas ganas por puntos con una derrota y cuatro empates en su haber registró en la báscula 49 kilos 800 49 800 aquí está en su regreso al cuadrilátero la sexta en el ranking nacional y aspirante a la faja subcontinental peso mosca la formidable piru costera a chelén granadino primer round a chelén micaela alejandra granadino riesco perdió sólo una es la favorita usted me dirá si esto es cierto o no sí esto es revancha se saludan su otra vez con la camara de la esquina sí sí cuénteme porque póngame en autos que tiene toda la data aquí está carlos gómez hoy con la producción del impecable bruno parece por allí también está agustín mauro poniendo todo en orden no agustín mauro gauto que también está en las gradas este es agustín mauro el nuestro no pega tanto en más de caerse pero eso es otra historia comenzó a la campana empiezan las emociones pantalón blanco bueno para aix adema un buen pero blanco y verde para ayer en granadino bueno pues título sudamericano mosca buen boleado 10 rounds de dos minutos se planta en el centro adema empieza con movilidad granadino 15 de junio de 2019 empataron 39 37 una tarjeta para cada una y la restante 38 iguales a cuatro asaltos fue obviamente el combate claro porque granadino tiene bastantes empates riesgo así es en su récord tiene cuatro siete victorias una derrota el nocaut no asoma por su carrera buena derecha granadino ante el avance de adema única derrota contra anahí lópez pero por puntos no qué buena mano cruzando arriba ante el avance granadino adema metió la primera de la noche cruzando ahora la izquierda la pampeana y adema que tiene derrotas con devora de onisius evelyn bermúdez nueve perdió en su carrera pero tampoco apareció el nocaut por ahí si dos en cinco victorias claro también enfrentó a la chuqui al anís bastantes campeonas por allí en el reto son derrotas pero lógicas ante rivales de peso cuando aquí quedan 20 segundos en una vuelta apática riesgo buena guardia la espera además repiquetea granadino va con la derecha cruza a la izquierda adema segundo round comenzó segundo round bueno propone el chav adema y granadino respeta su estilo el de movilidad constante es una categoría bien picante a nivel mundial pensando en la proyección de alguna llega a la derecha de granadino el chav de izquierda la movilidad hasta ahora dándole un poquito más de rédito a granadino le cuesta adema es una boxeadora de pierna más bien pesada si cabe el término muy bueno trabajando conectando granadino y después trabó de manera inteligente ¿no? para cuando había quedado muy abierta evitar alguna contra se planta como zurda ahora renacida en mar del plata a ver que encuentra allí en la apuesta mientras está plantada y sin cambiar el ritmo adema cruza a la izquierda granadino empieza a trabajar con el chav y a moverse haciendo la pelea difícil para la pampeana genial intenta cerrar el ring adema se la juega con derecha pero llega antes arriba granadino 30 segundos en el achique en la búsqueda permanente adema claro pero no encuentra efectividad riesgo si no le corta bien el ring para descargar alguna combinación son golpes esporádicos y anticipa granadino tocando con la izquierda para mantener la distancia y cruzó a fondo granadino aguantó además que llega con la izquierda campana tercer round veremos qué ocurre comenzó bueno tercer round un buen cross estirando el chav granadino cruza a la derecha se planta adema en algún momento buen boleado la de santa rosa va a tener que empezar a cruzarse porque en el duelo técnico me parece suelta, suelta que está atrás plantada como zurda otra vez granadino vuelve a diestra Xavi se mueve Xavi se mueve un estilo efectivo pero poco comercial riesgo si muy bueno ahí da vuelta por un lado pero no cambia mucho el combate muy bueno y además no le cierra la salida hacia la izquierda a la marplatense por eso siempre queda cazando pero nunca encontrando a la presa parejo y cuando tira erra como vimos recién o si mete es algún golpe esporádico y a granadino con el chava abriendo camino para de la derecha cuando lo cambia de guardia le sirve cross de izquierda cross de izquierda debería apostar al cuerpo en algún momento a Dema para quitar piernas si no la noche se irá de forma monótona para ella si sumando de a poquito granadino como la estamos viendo ¿no? toca se va sea uno o dos golpes contra casi ninguno de su rival fue buena la izquierda antes de granadino muy bien proponía ya firme a Dema pero no tiene continuidad en el ataque queda en una mano se la juega el cross de derecha de granadino atención que llegó con la cabeza Dema presta atención Gómez advierte buena guardia y ahí conectó por fin la pampeana una buena derecha cruza a la izquierda campana se fue cuarto round vamos a ver si ese final de Adema Jurnet lo puede plasmar más seguido cuarto round bueno se la juega Dema linda derecha de la pampeana para meterse en pelea va con el jab en algún momento dijimos se la va a tener que jugar anticipando con la izquierda granadino por lo menos ir hacia adelante y tirar golpes ya que no puede cortarle al ring Adema tiene 19 peleas y ahí uno empieza a hablar de los maestros porque cerrar el ring a esta altura riesco no sé si sabe a lo que me refiero debería ser aprendido muy bueno si por supuesto porque tranquilamente te puede tocar un rival o una rival como Granadino que tampoco es que hace un trabajo eximio en cuanto al movimiento si el jab le abre camino y le va ganando puntos pero no mucho más en la persecución permanente Adema tocando con la derecha por allí Granadino son golpes para marcar el punto pero no para hacer daño los de la marca busca el cuerpo Adema buena idea va de manera frontal Adema y ahora termina en un clinch y si no termina chocando contra el jab de su rival 2.000 de combate toca, toca, toca Granadino pero claro es un estilo usted bien lo dijo que propicia mucho empate no termina de ser contundente cero knockouts no, porque si Adema hace esto que vimos recién continuamente y ahí los jurados empiezan a variar ¿no? no es una contragolpeadora peligrosa Granadino esa es la conclusión buena guardia va Adema mete la derecha va con el jab quinto round y conectar aunque sea uno o dos en el asalto pero bueno veremos que pasa en el quinto bueno mitad de la pelea se va a tirar el jab Adema y apelar a la movilidad Granadino un buen boleado se planta Adema ese es el negocio del cual puede sacar buen rédito ahí tiene que ajustar la mira buen combate cruza la derecha por allí Granadino pero insisto riesgos son impactos que no terminan de frenar a quien va no lo que pasa que le sirvieron los primeros asaltos porque Adema casi no sacaba los golpes cuando empieza a hacerlo tiene que trabajar un poco más Granadino muy bueno y ahí le contestó con la izquierda Adema ahí tiene que tirar la de Santa Rosa va con la derecha sale Granadino que ahora propone el 1-2 hay poco impacto claro en la pelea estaba viendo justamente eso como Granadino deja sus rectos en el aire y Adema se va para atrás ahí sí la conectó atención que llegó Granadino pero respondió también el cruzado de derecha Adema otro cross y respuesta rápida de Granadino es que esto también puede ser la pelea si ambas se lo proponen volcá a la derecha volcá a la derecha le dicen a Bacamala va con la izquierda llega Adema retrocediendo Granadino no le gusta el fuego claro a la favorita pero fue bastante parejo el intercambio que hubo o los mejor dicho excelente apelando a la cantidad Granadino va otra vez con el llave Adema lo tira bien pesado a ver si puede acompañarlo de una derecha cuando se va la vuelta se la juega llega mejor Granadino otra vez con la fricción Adema se para Gómez campana sexto round comenzó sexto round bueno la envalentonaba a Adema para que tire y tire es el único camino mientras se mueve por aquí Granadino juega con las sogas salen a la izquierda buen combate luce amenazante Adema pero sigue sin saber o sin poder cortar el ring le alcanza con esos toques a Granadino cruza la derecha Adema mete ya llega primero trabajando con el cross de izquierda Adema va con la derecha está tirando con más potencia a ver qué pasa buena mano al cuerpo lindo gancho Adema amarra a Granadino tira Adema cruza la izquierda y en la mitad y en la mitad del asalto que ha pasado no se ha visto a Granadino y sí a la pampeana tirando y tirando qué buena mano hay estilos cada una tiene el suyo pero la impresión que queda riesgo de lo que es casi innegociable es que tiene que cerrar el puño de Granadino sin duda y otra vez la castigó con un buen gancho abajo Adema excelente la novedad de este asalto ¿no? de la pampeana pegando a la zona blanda así que intenta con más firmeza y llegó bien con el cruzado la favorita pero tiene que afirmar los envíos claro es lo que marcamos hace unos minutos si el combate se torna una Adema tirando y cortando realmente el ring se le puede complicar a Granadino las tarjetas buena derecha arriba de la pampeana lo ha hecho bien en la vuelta buen ya otro más quiere meter el sello quiere llevarse el asalto y allí va la de Santa Rosa quiere con la izquierda campana séptimo round comenzó bueno sale a buscar a Dema un buen cross en el amanecer del séptimo buena pecha y quiere volver al plan Granadino la pregunta es este estilo ¿cuánta proyección puede darle a la marplatense? buen combate sí porque ya en esta pelea puede llegar a complicarse ¿no? quedan cuatro asaltos busca el cuerpo Adema en el plano internacional sabemos que hay que tirar golpes obviamente con cualidades necesarias para conectarlo ¿no? pero es el primer paso tirar atención que se la juega y llega Adema la están invitando al fuego y le gusta a la pampeana ese es el terreno está tratando de encerrar allí a Granadino la esquina neutral derecha el cuerpo otra más de Adema buscando con los ganchos cerrando con el cruzado otro de Bacamala está encontrando tiempo y distancia y no saca las manos Granadino es algo ese tenue de izquierda de vez en cuando otra derecha más de Adema atención que está creciendo pero responde con el cruz de izquierda Granadino buen intercambio la hizo cabecear a la de Santa Rosa que responde rápido se prende la vuelta se activa el combate cuando quedan 30 segundos busca el cuerpo Adema cambia de guardia Granadino excelente derecha es a fondo de Adema la tiene donde la necesita esperemos si lo aprovecha tirando a fondo Adema buena combinación metió tres impactos cuando se va a la vuelta repiqueteando Granadino se le pone áspero con el séptimo en la persecución Adema llegó con la izquierda campana octavo round comenzó octavo round y se emparejó la cosa riesco un buen croc se emparejó el trámite la cabeza un buen aspecto soltando la izquierda bien firme un buen boleado la gente tiene tres puntos arriba Granadino veremos qué pasa al final trabajando el cuerpo y empezó a por supuesto fallar menos cuando apostó a la zona blanda Adema buena derecha volcada se activó la pampeana no es tan cómoda no es tan cómoda la pelea ahora para la piru con esa mano con esta pero el rigor del impacto es nulo riesco es muy tenis muy liviano y es un golpe en casi la mitad del round fíjense es casi imposible de priorizar con esa intensidad el envío ahí si conectó y salió rápido pero es lo que necesita combinar muy bien buen upper buen upper de Adema se está soltando está dejando todo está pensando menos y actuando más qué buena mano quien subió como la no favorita llega con la derecha dos consecutivas de parte de Adema se resbaló cross de derecha uno piensa cross de izquierda cuánta ventaja habrá sacado de las tarjetas de los jurados oficiales Granadino ante el crecimiento de la segunda parte de la pelea de su rival porque ahí es donde Adema puede llevarse el combate o tal vez otro empate Yurnet y el cinturón quedaría vacante riesgo allí tira 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 Adema está más cómoda en el intercambio va con izquierda le piden que le vuelque la derecha a la de la pampa mientras la espera Granadino se va la vuelta persigue Adema va con derecha retrocede la pima izquierda la pampa 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 no penorrao comenzó impecable el trabajo del Susano Fabre para escuchar al pie de la letra las indicaciones de las esquinas un buen pro el sonido al cien un buen aspecto como siempre aquí en boxeo de primera un buen boleado salió a chicar Adema soltando a la izquierda ahí cerró bien el camino buen combate ahí llegó con una izquierda bien justa Granadino necesita eso boxear pero tirando golpes y conectando ¿no? si no veremos que en algún momento seguramente explote Adema porque le piden de a cuatro o cinco impactos de la esquina allí va con la izquierda no quiero ser malo pero no lo veo en el combate ni de un lado ni del otro no sea pesimista tanta cantidad de impactos ¿no? parejo sobre todo de Granadino que es a cuenta gotas ahí va doble jab triple todos en el aire una buena mano sale Granadino se lleva los aplausos mientras se ve el pómulo inflamado de Aix Adema que no ha conectado en este asalto él le ha costado acercarse como venía siendo Granadino más activa con el Chava al menos era buena la puesta al cuerpo de Adema la ignoró en este round buen jab allí de la Piru cuando quedan menos de 30 segundos muy bien se le está escurriendo la vuelta Adema haciendo nada me hizo acordar de la primera mitad ¿no? de combate suelta suelta cuidado de las cabezas suelta 10 segundos 10 10 ahí está 10 10 buena guardia busca Adema buena derecha aunque imperfecta de parte de Granadino décimo round relata el décimo y último abajo abajo ¿cómo lo hizo? último round a todo o nada tiene que salir un buen trozo va Kamala va con el jab se la juega con la derecha llegaban las dos se planta Adema se mueve Granadino estirando la izquierda llega Adema va con derecha a todo o nada repetimos porque por las tarjetas no le da y se le va una de las últimas grandes chances de su vida es joven pero el récord no le ayuda para tener otra posibilidad cambia de guardia permanentemente Granadino que en realidad lo hace para cambiar de lado al cual se traslada ¿no? porque después no genera ninguna sorpresa ni impacto anticipando con el jab Lapiru hay estilos y estilos riesgo esto es indudable son gustos pero tiene que tirar más y afirmar más la mano si quiere pensar en trascender la frontera Granadino sin duda sin duda digo porque Bob también tiraba quizá golpes no tan potentes pero implicaba mucha más calidad y cantidad sobre todo así ha logrado nocaus Latuti peleando a veces hacia atrás excelente genial 40 segundos y además sin idea ¿no? se le escurre el combate se la juega el cuerpo además amarra Granadino que se queja de un cabezazo menos de 30 segundos estirando la izquierda para alejar el peligro Lamar Platense llega con la derecha Adema se va la pelea se va el duelo en el repiqueteo de Granadino en la izquierda fallida y Adema que metió buena derecha cuando suena la campana hicieron los 10 asaltos Agelén Micaela Alejandra Granadino y Aix Adema el título Sudamericano Mosca será para una de las dos mientras Sergio Charito ya está listo para el duelo entre Peralta y Grandone vamos a ver el jab de Granadino contra las arremetidas de Adema hubo algunos cross un lindo uppercut de Adema recuerdo también pero no mucho más las dos trabajaron abajo Granadino primero lo hizo después Adema pero no fueron constantes el aplauso del público para ambas Jurnet que mira expectante tras 10 vueltas de combate Néstor Sabino marcó 96-94 Jorge Basile puntuó 99-91 Alejandro Boxer calificó 97-93 y el título Sudamericano femenino peso Mosca vacante queda en poder de la nueva campeona que conquista la corona de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires la formidable Piru Costera a Jenlen Micaela Alejandra Granadino y la Piru es la nueva campeona sudamericana de la categoría Mosca noche para festejar noche para sonreír y el día de mañana por qué no para analizar y seguir creciendo esta noche de todas formas será pura celebración para la Mar Platense que con la cintura decorada por la faja para los chicos de las 5 todos muy chiquitos chiquitos ¡Gracias!